Hola, muy buen día chicos. Todo un gusto saludarlos como siempre. Espero que estén bien y les estén pasando excelente. Y espero que mis videos les estén gustando y les estén sirviendo. Yo sé que por ahora los temas vamos como un poco despacio, pero ya va a ir agarrando ritmo esto. Bueno, aparte de eso, pues hoy vamos a ver el tema de esta clase. Ya vimos el tema anterior, git con comandos básicos. Hoy vamos a ver git con repositorios remotos o lo que alguien dijo por ahí, que son comandos avanzados, pero la verdad es que no es tan complicado. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Utilizar la nube como medio de control de versionamiento del software. Ya aprendimos cómo versionar localmente, pues ahora vamos a aprender a versionar utilizando la nube, así como usualmente lo hacen los id. ¿Verdad? Que uno solo le coloca al usuario y contraseña del versionado en la nube y el versiona automáticamente. Solo con hacerle commit push. Pero tenemos que aprender a hacer de consola para saber hacerlo de la mejor manera y cómo funciona. Luego la competencia, vamos a aprender a preparar un ambiente para control git remoto. ¿Cuál es la agenda que vamos a ver hoy? La bienvenida, ya se la di. La introducción teórica, lo vamos a ver dentro de un momento. La creación de un repositorio online. Aquí tengo ahí de una lista la página web. La subida al repositorio, donde aquí tengo listo la línea de comando. Ups. Bueno, y la explicación final. Este, bueno, vamos a empezar. Empezamos con las diapositivas. Repositorios git remoto de la Facultad de Ingeniería. Bien, competencias. Preparar un repositorio en línea como remoto para tu escritorio, para tu repositorio local. Presionar, o sea, un push. La palabra presionar es en español, pero por lo menos en nuestro ambiente latino y en especial aquí en El Salvador. Los desarrolladores dicen push. Entonces, vayan acostumbrándose en el término en inglés. Tus encomendados, que en lo común aquí se les llama un commit, ¿verdad? Al repositorio en línea. Vamos a aclarar un punto aquí. Los commits se hacen localmente. Y los push es cuando mandan todos los commits a Internet, ¿verdad? Al servidor de repositorios. Entonces, antes del push están los stag, que es el andamiaje. Entonces, el andamiaje es primero hasta donde se hacen los stag. Luego, cuando uno está seguro de que lo que ha modificado a mano, lo que ha programado, los archivos que ha tocado y creado están bien, entonces uso hace un encomendado o commit. Entonces, varios commits. Todos los commits que tengamos listos al hacer un push, todos estos commits se envían al servidor a través del push. Si nosotros no hacemos ningún otro commit, entonces un push más no haría nada. Si hacemos, después de un push, hacemos dos commits, entonces el siguiente push se va a llevar los dos commits nuevos que hemos hecho. Entonces, él solamente envía las actualizaciones de los commits. Los stag o los andamiajes no los toca, ¿verdad? Un andamiaje es no estoy seguro si lo quiero o no versionar, ¿verdad? Clonar un repositorio en línea sería la otra competencia. Van a aprender a clonar un repositorio en línea de Git a tu computadora. Cuando digo Git, me refiero a un servidor Git. Creo que hay que ponerlo aquí. Servidor Git para que quede más claro. Bueno, entonces nos venimos para acá. Lo primero que vamos a hacer es preparar la cuenta en línea. Bien, hay varios servidores de Git, ¿verdad? Pero en este caso a mí me gusta usar GitHub. Es el que usé desde el principio y me ha gustado. Funciona bien, la interfaz web es bonita. Vea, crear una cuenta en Git, en GitHub. Los repositorios privados necesitan tener una cuenta pagada. ¿Qué es un repositorio privado? Un repositorio privado es un código que solo ustedes pueden ver. Un repositorio público, eso quiere decir que cualquier persona puede encontrar su proyecto y ver el código. Entonces, si ustedes van a trabajar para una empresa privada, a menos de que sea un proyecto open source el que están haciendo, tienen que convencer a su jefe o al empresario de que tiene que pagar una cuenta de GitHub, ¿verdad? Para tener repositorios privados y que nadie más pueda ver su código. Si no, van a hacer como buscar en Google, ¿verdad? Coloco GitHub, el nombre del proyecto y aparece, o palabras similares, y ahí va a aparecer su código. Entonces, si quieren, para proyectos estudiantiles, para proyectos de prueba, está bien utilizar los repositorios públicos. ¿Verdad? No se confíen nunca. Siguiente, vamos a preparar un repositorio en línea llamado PruebaGit. Bueno, vamos a entrar primero a GitHub para ver qué es lo que tenemos. Y aquí en GitHub, bueno, yo ya tengo mi esto hecho, ¿verdad? Mi cuenta ya hecha. Pero si yo entro a GitHub, por ejemplo, voy a copiar esta parte de aquí. Voy a crear una nueva ventana de incógnito para que las cookies no afecten. Entonces, si ustedes se fijan, al entrar aquí, hecho para desarrolladores, dice, ¿Por qué GitHub? Y aquí hay mucha explicación. Entonces, si queremos registrarnos, pues aquí está Sign In, ¿verdad? No sé si se pronuncia así, pero la cosa es que con esto nos entramos. Si ya tenemos usuario y contraseña. Pero si queremos crear una nueva cuenta, pues le damos aquí en Sign Up. Y aquí, pues, colocamos todos nuestros datos, enviamos un correo, verificamos quiénes somos, le damos Crear Cuenta, y pues luego confirmamos con el correo, y listo. Ya tenemos nuestra cuenta. No lo hago ahorita porque no quiero estar creando cuentas falsas que después no, pues tal vez no les voy a dar mucho uso cuando me gusta tener solo una. Entonces, después de esto, una vez que tenemos nuestra cuenta, pues vamos a aparecer aquí en el Overview. Aquí ya tengo proyectos y aquí tengo varios pushes que he hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Aquí están mis datos, que soy de San Miguel, followers, a quién estoy siguiendo. Yo hago como una red social de programadores que hacen pushes a los repositorios de Internet. Como verán, le doy poco uso social, ¿verdad? Más que todo es para dar clases que tengo esta cuenta, mi foto. Bueno, lo que nos importa son los repositorios. Tengo 26, como si hiciera 26 proyectos, pero la verdad es que es, usualmente los preparo por clase. Y aquí puedo crear mi nuevo repositorio, ¿verdad? Entonces, ya creamos nuestra cuenta, supongamos que ya estamos en esa parte. Y vamos a crear un repositorio en línea que se llame prueba git, ¿verdad? Entonces le voy a dar new. Y aquí aparece, esta va a ser la dirección, Rafael Zelaya, pleca, el nombre del repositorio. Si el repositorio ya existe, aquí va a aparecer una de aquí en rojo. Si no existe, va a aparecer un check. Así como está ahí, descripción, que para proyectos profesionales hay que colocársela. Esto como es un ejemplo, pues no es tan dramático. Pero aquí elegimos público o privado. Si es privado, pues hay que pagar. Un realme es para dar indicaciones iniciales y luego, si le damos clic, crea realme. Y luego, bueno, no nos compliquemos con esos detalles, le damos crear repositorio. Vale, una vez que tenemos el repositorio, aquí tenemos esta dirección, ¿verdad? GitHub.com, pleca mi usuario, Rafael Zelaya, pleca prueba git.git. Esta es la dirección que vamos a necesitar para hacerle un push al servidor, que nosotros queremos que en esta dirección cargue nuestro código, o hacer un clone, que es descargar desde internet. Voy a copiar esto para tenerlo en la memoria del mouse. Ya le di copiar, pero le voy a dar aquí para que se note más. Entonces, ya tenemos el repositorio creado. Luego le damos, guardamos la URL del repositorio en línea. Bien, vamos bien. Luego seguimos. Preparar repositorio git local para asignar su origen remoto. Entonces, desde consola, dentro de la carpeta, se desea versionar prueba git. Vamos a ver si es cierto que tengo esa carpeta creada, que no me acuerdo. Web clase, ahí está prueba git. Va, perfecto. Entonces, entro a prueba git. Ahí está. Ahí está el proyecto que habíamos hecho la vez pasada, que lo teníamos versionado. Le doy git log-one-line. Y ahí nos muestra los tres commits que hicimos en la clase anterior. Entonces, en este caso, vamos a escribir el siguiente código para preparar tu repositorio local, para enlazarlo al repositorio en línea. Es git remote add origin y el URL del repositorio. Entonces, hacemos git remote add origin. Le agregamos un origen remoto y le pegamos la dirección URL que copiamos hace un momento de nuestro repositorio recién creado. Aquí está. Entonces, solo le damos enter y listo. Ya está configurado. No ha hecho el push. Entonces, después de esto, si queremos hacer el push a nuestro nuevo master, al origen desde master, entonces, nosotros tenemos que hacer un git push-u origin master. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que nosotros necesitamos un usuario y una contraseña. Entonces, lo que podemos hacer es, eso lo tenemos que tener previamente configurado, como lo vimos en la última clase. Solo les voy a mostrar la lista de comandos. Git config-list. Y ustedes observan, estas son variables globales. ¿Verdad? Aquí ya tengo configurado el user.name, Rafael Zelaya, y pues, el user.password, que también password. Ya lo tiene. Obviamente no. Bueno, entonces, una vez que eso está configurado, entonces, sí podemos hacer el git config, guión, guión, ah, perdón. Entonces, sí podemos hacer el push. Hacemos un git. Ojo, si no hay ningún commit, no hay nada que hacerle push. ¿Verdad? git push guión u. Entonces, hacemos origin master. Y hacemos el push. Entonces, aquí dice, enumerando objetos, contando objetos, haciendo compresión, escribiendo los objetos, resolviendo los deltas, etcétera, etcétera. Y hace un push del master local a master remoto. El branch master se está manejando de manera remota. De master al origen. ¿Verdad? Entonces, y aquí está la URL. HTTPS Rafael Zelaya Prevagit.git Entonces, nos vamos para acá. Y si se fijan, aquí no hay ningún archivo, solo hay indicaciones. Si le doy F5 para refrescar. Entonces, ya podemos ver que ya tenemos nuestro primer push. ¿Verdad? Y aquí tenemos nuestro único branch, que es el master. ¿Verdad? Y, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro código. Aquí podemos ver que index.html lo creamos en el tercer commit y la carpeta módulo la creamos en el segundo commit y podemos ver pues todo el código. Bueno, sigamos. Luego, después de esto, bueno, aquí tenemos algunos, no, no, tenemos que clonar. Entonces, para clonar, clonar es el proceso inverso. Hacer un push es subir de la computadora al servidor todo el código con todo y carpetas y todo el rollo. Y clonar es bajar del servidor a mi carpeta. Entonces, vamos a irnos a documentos y yo aquí tengo en web clase, la carpeta web clase, yo aquí tengo mi prueba git que es la que estoy versionando. Entonces, voy a crear una nueva carpeta que diga clonar del servidor. O sea, lo voy a bajar del servidor y en esta carpeta voy a clonar. Ahora, lo voy a hacer desde el modo consola y pues salimos de prueba git y pues entramos en ¿cómo es? Clonar. Clonar del servidor y si le doy dir se dan cuenta que aquí no tengo ningún archivo. Entonces, vengo yo y voy a clonar. Voy a descargar desde el servidor. Entonces, hago git clon y el url. Ojo, aquí he creado la carpeta clonar del servidor pero no era necesario porque al clonar él guarda todo dentro de una sola carpeta, no desparrama los archivos por todos lados. Lo único que sí le coloca el mismo nombre del proyecto que en este caso sería prueba git por lo que daría conflicto con la carpeta prueba git que ya tenemos ahí. por eso creé una nueva carpeta y adentro de esta que es clonar del servidor es donde voy a colocar. Entonces, le hago clon git y luego solo la url. ¿verdad? Ah, perdón. Es al revés. Es git clon. Estaba escribiendo en español. Ahí está. Y ya clonó. Entonces, si doy dir aquí van a ver que no me ha desparramado los archivos sino que lo que hizo fue que me creó la carpeta prueba git como lo podemos ver aquí. Aquí. Aquí tengo clonar del servidor y milagrosamente aparece la carpeta con exactamente lo mismo. Entonces, si le doy prueba git y le doy dir van a ver que ahí está exactamente todo tal cual como lo versioné. Incluso podríamos hacer algunas pruebas. Puedo hacer un par de commits en el otro proyecto, hacer un push y luego hacerle un update desde aquí y actualizar todo el contenido. Pero, por ahora, eso es todo lo que quiero que aprendan. Como les había dicho, quiero que ustedes vayan dando un seguimiento de los archivos que manejamos porque una clase va amarrada con la otra. Quiero que hagan esto realmente. Creen su cuenta, creen su repositorio, hagan los commits, hagan el push desde modo consola y clonen también desde modo consola. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase y pendientes con los trabajos que hay que hacer. Pasen feliz día. Adiós.